La ex directora de Acción Social presentó una nota de renuncia con carácter indeclinable y creo que la nota dice, si no me equivoco, por cuestiones irreconciliables. Nosotros no dejamos de valorar la actuación del área de la Lega, pero evidentemente tenemos una diferencia de criterio con respecto a lo que ella piensa y en este sentido nosotros seguimos trabajando. Laura Lega ya está reemplazada, no tengo más nada que decir del tema, está reemplazada por la señorita Belén Croche que asumió esta mañana a las 7 de la mañana en la Dirección de Acción Social. Va a estar a cargo ella de la Dirección de Acción Social y Laura Lega será destinada a otro cargo de trabajo porque ya que es planta permanente, cuando venga de sus merecidas vacaciones va a ser reemplazada en el lugar que lo consideremos necesario y que ella poder compatibilizar con ella a ver dónde es el lugar más acertado para poder ponerla. Mucho más no tengo que decir, ella que dice que son irreconciliables y yo le diría que hay una cantidad de diferencia de criterios bastante importante con respecto a ella. La situación no quiero que sea politizada, el mundo sigue andando, el municipio sigue andando y bueno, nosotros somos de actuar, los que me conocen a mí, los que me conocen a través de mi trayectoria, soy de reemplazar a los funcionarios y cuando un funcionario creemos que no estamos de acuerdo o que tenemos diferencia de criterios, lo reemplazamos y así fue reemplazada Laura Lega a pesar de que ella presenta una renuncia indeclinable y cuestiones totalmente irreconciliables. De esto, porque a lo mejor cargan la situación sobre mi secretario privado o sobre algún otro funcionario, el único responsable de lo que pasa en el municipio o el responsable máximo del municipio, soy yo y por eso me hago cargo yo de la situación de reemplazo de la señora Laura Lega. Con esto yo creo que, tal es así que bueno, la renuncia vino el día de ayer y nosotros en el día de hoy pusimos a las 7 de la mañana al reemplazo de la señora Laura Lega que es Belén Croce, es decir que ya está trabajando nuevamente y está organizando y asume conjuntamente con una nutricionista, con la señora, ¿cómo es? Vanina Morichetti. Vanina Morichetti. Vanina. Vanina Morichetti. Vanina Morichetti asume el control de los comedores en la parte de lo que se llama nutrición o dietología de las distintas dietas. Para los comedores tal es la situación que cada vez está apretando más, sí. Recibimos noticias totalmente desalentadoras, caso de la triplicación de lo que vale una botella de aceite en nuestro país, que se va a 90 pesos y cosas que realmente se le ponen al municipio en una situación bastante complicada. Bueno, vamos a llamar a esta nutricionista para que nos dé lo mejor y para que tenga una dieta más balanceada dentro de los municipios. Así que estas dos personas asumieron en el día de hoy y vamos a seguir trabajando. El mundo sigue andando, la municipalidad sigue andando, los actores de la municipalidad sean unos y otros, va a seguir andando y lo que tenemos que tener claro con esto es que todos somos reemplazables, nadie es imprescindible. Yo en algún momento, en el año cuando me fui, creía que el municipio era mío y no era mío. Sufrí mucho cuando me fui, bueno, estoy de nuevo, somos hombres de diálogo y somos hombres de tomar determinaciones. En la parte mía, ustedes saben que tomo determinaciones. Por eso el único responsable del reemplazo de Laura Lega, a pesar de que ella planteó su renuncia indeclinable, si hoy tenemos otra directora de acción social, es decir, que era algo que se venía de una u otra manera gestando, que se venía visorando, que la situación, con la diferencia de criterios que teníamos, no podíamos seguir. No, nada más que eso, le deseo la mayor de las suertes a esta funcionaria en el nuevo emprendimiento que comenzará después de las vacaciones y va a ser designada al sector que nosotros consideremos que corresponda, porque la municipalidad cada día está más grande y es más amplia y nosotros la vamos a designar al sector que corresponda.